Esta estrategia va a ayudar a bajar el precio de construcción, a mejorar el precio final de la obra. Porque en la medida que eso pasa, pues podemos aprovechar mejor el recurso económico y podemos lograr mejor utilidad financiera al final del día. Podemos recibir más dinero como que por menos de lo que hemos invertido. Y de eso se trata. En la medida que tenemos claridad que el objetivo es el rendimiento, ¿cómo yo logro mejores resultados? Pues entonces nuestro sueño, nuestro plan objetivo se va a dar más rápido. Pero vamos a entender un poquito qué era lo que pasaba antes. Uno de nuestros principales enemigos en este plan de desarrollo es el desconocimiento o puntualmente la falta de planificación y profundidad en el proceso de construcción. Por ejemplo, antes todo en algún momento íbamos a un pequeño edificio de apartamento, ¿ok? Pero muchas veces nos encontrábamos afuera, en Estados Unidos, en Canadá, en España y la obra la vamos a hacer en República Dominicana. Íbamos a hacer dos pequeños apartamentos, ¿ok? Íbamos a invertir un dinero. Nos salía mejor invertir aquí en República Dominicana porque no tenemos que pagar tanto impuesto como en otros países. Como estamos trabajando en euros o en dólares, al cambiar el peso, esto no ayuda. Y decidimos construir. Pero la obra la empezamos a hacer sin planificación. Cuando nosotros como dueños que estamos a la distancia, le preguntamos al maestro conductor, al conductor, a la persona que está en cargo, conductor, ¿cuánto bloc usted necesita? El conductor, al momento que ustedes preguntaron, está dando cuenta que usted como dueño no sabe nada de lo que se necesita para hacer este pequeño edificio. Y automáticamente, como el conductor tampoco tiene un plano que especifique todas las cantidades, tampoco tiene el documento oficial de construcción de lo que se va a hacer, pues lógicamente él también se inventa un número. No todos los conductores son así. No todos los maestro conductoros son así. Estoy hablando de los constructores que no son serios. Habemos mucho, y ustedes conocen a muchos, que sí son gente buena, seria, muy trabajadora. Pero en este video quiero mencionar lo que no son serios, lo que le afectan a ustedes. Entonces, yo decía, cuando yo le pregunto al conductor cuántos bloc se van a llevar ahí, él se da cuenta que usted no sabe, y lógicamente él tampoco sabe porque no tiene un plano, no ha calculado nada, y él se va a inventar un número. En algunos casos, ese número va a ser muy por encima del material que se va a llevar. Si él sabe que se puede llevar más o menos, empírico, 5.000 bloc, él va a pedir 6.000 bloc, perdón, más 1.000. De manera que cuando ustedes de Estados Unidos, de España, de Europa, le manda ese material, él va a usar lo que está en rojo, que son los 6.000 blocs. Y al final del día, atención aquí, ese material que pidió de más, porque estaba de más, esos 1.000 blocs que pidió de más, lo va a mandar mañana, en la mañana o en la tarde, en un momento que no esté visual, a la ferretería. La ferretería se lo va a recibir y se lo va a cambiar por dinero. Esa es una práctica que no es correcta. Yo aquí no estoy para señalar a nadie, sino sencillamente el hecho. Entonces, por nosotros no tener claridad en la documentación, por no tener un plano estructural, por no tener un plano arquitectónico, por no tener las cantidades en función del presupuesto, en metros cúbicos, lineales, en metros cuadrados, pues entonces nosotros estamos en la necesidad de nosotros preguntar al conductor. Y eso entonces nos afecta al bolsillo, porque son 1.000 blocs que se están devolviendo la oferta y demás, que se están convirtiendo en dinero, pero para el conductor, no para mí. Eso pasa con los blocs, eso pasa con las vallas, eso pasa con cualquier cosa, que nosotros no tengamos la cuantificación. Entonces, lo que debe de pasar es hacerlo al revés. Se hace un contrato de construcción en función a las medidas del plano. Si este plano mide, por ejemplo, aquí 20 metros cuadrados por 14 de profundidad, pues entonces se va a calcular en base a este plano todas las cantidades. Esas cantidades yo las puedo auditar, llevárselo cualquier otro arquitecto para que me calcule esa cubicación y me tiene que dar igual. De manera que cuando se vaya a comprar este material, este material se compra en función a la cantidad que especificó el plano. Y ya ese material se pasa con la gerencia de la compañía, con el conductor, se cuantifica y de ahí se cobra el insumo para la mano de obra, que es muy diferente. Porque aquí nosotros le estamos diciendo al conductor, este es el plano que vamos a construir, esta es la cantidad de material, no 7.000, no 5.791, este es el tiempo que dura el termo cúbico, así que yo la quiero. Entonces, el conductor o se adapta a esto bajo un contrato laboral o sencillamente no trabaja con nosotros. Pero yo estoy cuidando del principio el billete, la utilidad económica, porque es lo que me va a llevar. De no ser así, pues entonces voy a tener fuga de dinero por aquí, como ha pasado antes en algunos casos. Entonces, lo que se debe hacer es, antes de comenzar a trabajar así de boca, es preparar todo el plano de construcción, los cálculos eléctricos, los cálculos sanitarios, los cálculos estructurales del acero, los cimientos electrónicos, sacar un cómputo de materiales de cada etapa, de lo que se va a necesitar y en base a ese cómputo usted hace un contrato. Ese cómputo que está todavía físico en papel, yo lo puedo comparar con cualquier arquitecto de cualquier país. Cualquier país va a tomar el plano, va a medir las medidas, va a decir, esa es la cantidad de bloques. Cuando yo voy a hacer una obra, un metro cuadrado, un metro cuadrado de bloques, un metro cuadrado de pared, de bloques, va a tener 12.5 bloques, porque hay uno que se parte. No importa en qué país tengo, son 12.5 bloques. O sea, yo puedo cuantificar eso en función del plano. Ya cuando yo vaya a trabajar, yo sé exactamente la cantidad de material que se va a gastar. Hace un contrato por dirección técnica y por administración. Esto me ayuda yo a tener control del billete. Y no que haya en esta fuga. ¿Ok? Yo soy el arquitecto Calderón, especialista en diseño y construcción. Me puedo escribir su comentario ahora, a nuestro canal de YouTube y también a WhatsApp. Nos vemos en el siguiente video. Miren, una nota importante. Si ustedes quieren ver más información sobre el tema apartamentos, sobre el tema de este caso, en este sentido, pueden ver este video que les voy a colocar aquí. Fundamental. Bien, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!